Marta, en la cama con otro, en la cama con otro Traidora, te voy a matar Alto, pero que estas haciendo Quien es usted La voz de la conciencia Me da igual, esta en mi cama con otro hombre La mato, te mato Alto, limpiar tu honor ensuciando tu alma ¿Te parece eso correcto? Pero es que no está viendo que me los están poniendo en mi casa Pero hombre, por favor Pero hombre, por eso vas a cometer una locura Tú eres tonto Guárdate eso inmediatamente Por Dios Sí, sí Será mejor que me la guarde Y me marche Antes de que cometa una locura Alto ¿No olvidas algo? La maleta Olvido la maleta No, no Pregúntale si necesitan algo ¿Qué? Que les pregunte si necesitan algo ¿Que les pregunte si necesitan algo? ¿Les pongo aquí una persona que les abanique también? O sea, no está mal Llego del trabajo Harto Y me la encuentro en la cama con otro Y ahora voy Y como no pasa nada Les pregunto si necesitan algo Sí ¿Y si necesitan algo qué? ¡Y una mía! Pero hombre, por favor ¿Y si necesitan algo? ¿De verdad? ¿Por qué no ser generoso? ¿Por qué ser malo cuando se puede ser bueno? Vamos, hombre No, sí La verdad es que En cierto modo y mirado así Venga, venga, pregunta Tienes razón Está bien Cariño ¿Eh? ¿Sí? No, que si necesitas algo O el otro A ver A ver ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hombre, yo Si fuera usted tan amable De buscarme un paquete de tabaco Que tengo ahí en el bolsillo de la charita En el derecho ¿En el bolsillo derecho? Derecho Claro Eh, pues no hay ningún paquete de tabaco Se le debe de haber terminado ¡Pero dale los tuyos! ¡Pero dale los tuyos! ¿Los míos? Pero que los acabo de comprar en el estanco Son de importación, hombre Un mísero paquete de tabaco Que además te envenena los pulmones A, 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 a No, sí, la verdad es que tiene razón En cierto modo Cigarro más, cigarro menos Le hace un cigarrito Hombre Pues no me vendría mal Gracias, eh De nada El mechero ¿El mechero? ¿El de oro? ¿El de oro? ¿Y de qué vale el oro? Cuando se tiene un corazón de piedra Dale el mechero No, hombre, no, no, no Mejor déjalo para luego Y nos lo fumamos a medias Después de... ¿Qué? ¿Se siente uno mejor? La verdad es que... No sabría qué decirle, eh Has superado en ti mismo Ese ser irracional Ahora eres una persona generosa Buena donde las haya Un gran hombre Una persona respetable Una gran persona Sí ¿No te lo parece? La verdad es que tengo una lucha interna ahora mismo De tres pares de pelotas, eh ¿Qué? Ya te sientes mejor, ¿no? No sabría yo qué decirle, eh Sí, hombre, sí Has superado en ti Ese ser irracional Ahora eres una gran persona Ahora eres un hombre generoso Ahora eres un ser De gran corazón Eres Superior No, seré un gilipollas Qué va La verdad es que Bien mirado Tiene razón Qué coño Desde luego le digo una cosa No hay nada como hacerle caso A la propia voz de la conciencia, eh ¿A quién? Que no hay nada como hacerle caso A la propia voz de la conciencia ¿A quién? No, 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 no Que como había dicho usted Que era la voz de la conciencia Sí, pero la de ese ¡Gracias!